hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es el ojo de la tierra en croacia en las tierras de croacia existe el ojo de la tierra el cual asombra por sus hermosas aguas cristalinas y la bella vistosidad del ojo de la tierra en ese lugar el río cetina es uno de los más largos en dalmacia central este río nació en el interior de la región de splint exactamente como a unos 7 kilómetros de la localidad de berlica atravesando el campo cártico de zinc y posteriormente rodeando las montañas antes de llegar a su desembocadura en el adriático a la altura de la localidad de omis a ese nacimiento del río cetina es considerado una de las más hermosas maravillas naturales de croacia y en sus aguas tan cristalinas que parece verse el fondo a unos 150 metros de profundidad y es por eso que desde las alturas se le ve como una especie de ojo y es por eso que se le puede atribuir el nombre del ojo de la tierra el curso del río es muy frecuentado por los que se atreven con el rafting pero además el río proporciona agua a los habitantes el ganado energía a las plantas hidroeléctricas y a los todavía existentes molinos de piedra a lo cual este río trae un gran provecho para toda la comunidad del lugar esto ha sido todo por un vídeo más espero les haya gustado espero me lo compartas me regales un like y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación